Mi nombre es Borges, Iker Borges. Mi nombre es Leo de Luglio, mucho gusto. Mi ídolo... no tengo, no tengo ídolo. Mi ídolo sería mi mamá. Mi comida favorita es definitivamente las hamburguesas que prepara Oliver en el pit. Mi comida favorita es el sushi. Un superpoder sería... controlar todo con mi mente. Un superpoder que yo tendría sería... detener el tiempo. Mi color favorito es... el negro. Mi color favorito es el verde. Bueno, esto más que un sueño es... una meta. Romper el récord del Grand Prix. Mi sueño es... protagonizar una película de superhéroes. Un miedo que tengo es perder. Por eso nunca lo hago. Un miedo que tengo es no poder actuar nunca más. ¿Un secreto? ¿Por qué te voy a decir uno de mis secretos? Un secreto es que yo iba a ser jugador de fútbol. Pero bueno, la actuación me pudo. Mi emoji favorito es el de la copa. Mi emoji favorito es el de la carita así. Música favorita... todas. Mi música favorita es el rock y me gusta mucho Green Day. Materia favorita... ninguna. Ya sé todo lo que necesito saber para competir. Materia favorita, sin ninguna duda, música. Mejor amigo, Max. Bueno, aunque no sé qué dijo él. Porque a veces, bueno, peleamos un poco. Mi mejor amigo está en Argentina y se llama Juan. Le mandamos un saludo a Juancito. Nos vemos en el estreno de VickyRPM muy pronto en Nick. Y acompáñame detrás de cámaras con la app de NickPlay en mundonick.com. Música